Javier, voy a agregar, leí el artículo, por supuesto, donde lo critica Kreplak. Usted tiene razón, Kreplak es un burro, acá lo dijimos mil veces, porque solo le voy a dar a Kreplak varias fechas para que vea que usted en algún punto tiene razón. El hospital de clínicas que todos conocemos, de la Universidad de Buenos Aires, en la avenida Córdoba y Azcuénaga, se fundó en 1881, no estaba Perón. No era Perón, claro. El hospital italiano de Buenos Aires se fundó en el año 1872, no estaba Perón. El hospital Rivadavia, la maternidad del hospital Rivadavia, se fundó en el año 1921, no estaba Perón. El hospital ferroviario se fundó en el año, se inauguró en el año 1940, no estaba Perón todavía como presidente. De tal modo que la salud pública, la salud, la salud pública es la salud, no es solamente la salud del público, es la salud general de la comunidad de una población.